¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo! Les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy vaya partidazo tendremos cuando las muchachas de la selección mexicana femenil se enfrenten a la selección de Estados Unidos femenil. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, 9 de la noche tiempo de México en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se la pierdan. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, las muchachas vienen de enfrentarse a la selección de República Dominicana y en esa ocasión amigos vaya que las chicas se lucieron ya que al final terminaron por vencer y terminaron por golear 6 goles a 0 a la selección de República Dominicana. Estados Unidos por su parte también llega bastante bien ya que viene de ganar su segundo partido, viene de enfrentarse a la selección de Argentina y en esa ocasión amigos la selección estadounidense terminaron por golear 4 goles a 0 a la selección de Argentina. Señores, como sabemos, tanto la selección de México como la de Estados Unidos son las selecciones favoritas para llevarse este campeonato de la Copa Oro Woman, así que el día de hoy amigos tendremos un partidazo imperdible y ya veremos que tal le va a las muchachas. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos estos partidos de la Copa Oro Woman son transmitidos por la señal de ESPN, si tú tienes mega cable podrás estar viendo estos partidos por el canal 505 que viene siendo el canal de ESPN2 o bien por video streaming si tú cuentas con la aplicación de Star Plus por ahí lo estarán pasando.